Regálame una sonrisa cuando mis ojos te busquen por ahí Dale aliento a mi vida llena de heridas, de tanto sufrir Y sé que tú solo conoces de mí, aquellos tantos poemas que escribí Y le entregué a aquel amigo que un día te los dio con sus besos y te conquistó Mas yo he sido aquel que se inspiró en tus ojos, tu pelo y tu voz En esa tierna sonrisa de niña tranquila y serena flor Porque soy el que te ama, el que escribe poemas de amor El que es feliz al saber que tu alma se engalan, al saberte querida Él te sueña que un día a tus caricias le pueda alcanzar El que entregue en sus letras su alma y su vida Al que ahora es mi rival Lo envidio en cada momento, cuando llena de alegría tú le das Un beso de recompensa leer con ternura los versos que gritan mi verdad Mas tú solo conoces de mí, aquellos tantos poemas que escribí Y le entregué a aquel amigo que un día te los dio con sus besos y te conquistó Mas yo he sido aquel que se inspiró en tus ojos, tu pelo y tu voz En esa tierna sonrisa de niña tranquila y serena flor Porque soy el que te ama, el que escribe poemas de amor El que es feliz al saber que tu alma se engalan, al saberte querida El que sueña que un día a tus caricias le pueda alcanzar El que entregue en sus letras su alma y su vida al que ahora es mi rival Porque soy el que te ama, el que escribe poemas de amor El que es feliz al saber que tu alma se engalan, al saberte querida El que sueña que un día a tus caricias le puedan alcanzar El que entregue en sus letras su alma y su vida Al que ahora es mi rival 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 Al que ahora es mi rival